Música María Gloria Batista López, quinta sesión de gimnasia. Muy bien, vamos a comenzar hoy el trabajo teniendo un banco o una silla, como lo hicimos en la clase pasada, un palo y unas pesas que pueden ser de termos, de botellas de plástico, no te recomiendo las botellas de vidrio. Acuérdate que inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca y siempre lo que recomiendo es la inhalación o con el abdomen o con el diafragma, cuando inhalo, expando el abdomen, cuando exhalo, contrae. Comenzamos el calentamiento con el palo. Nos sentamos en el banco, lo hace este pie o en la silla. Si no puedes elevar los brazos por encima de la cabeza, lo haces de este anillo, ¿ok? Y hacen el calentamiento de la parte superior desde ahí. Si puedes hacerlo hasta arriba, pues levantas los brazos. Activa y dinámicamente, inhala y exhala por la nariz y comenzamos un trabajo ya fuerte para calentar y acelerar el metabolismo rápidamente. A través del movimiento del brazo, bromeamos más sangre al corazón y esto nos hace que nos calentemos más rápido. Muy bien, me coloco de perfil para que se vea ahora aquí con las palmas de la mano hacia arriba. Ahora hacemos el movimiento hacia adelante, dinámica y activamente. Exhalando a estirar. En la respiración un poco más acelerado. Y ahora desde aquí hacia arriba. Estoy haciendo 10 movimientos. Cambiamos, ahora palmas de la mano hacia abajo y repetimos. Ahora subimos los brazos a la altura de la frente. Muy bien. Ahora nos vamos a levantar. Y nos sentamos. Nos levantamos. Y nos sentamos. Alternadamente. Exhalo hacia arriba, inhalo hacia abajo. Una más. Muy bien. Nos colocamos lateralmente. Y dejamos la pierna izquierda hacia adelante, apoyando el banco o la silla más hacia la nalga. Y hacia el lado izquierdo. Estiramos la pierna derecha con los dedos mirando hacia el frente. Pérdidas hacia arriba evitamos encorvar la espalda. Y con una mano, bajamos. Si no tienes suficiente elasticidad o tienes problemas graves en la columna. Y si no los tienes y quieres trabajar más, con las dos manos. Y bajamos hasta donde tú puedas. Exhalando hacia abajo, inhalando hacia arriba. Una más. Muy bien. Ahora nos colocamos de frente. Y vamos a pasar el brazo izquierdo por arriba y el derecho va a bajar. Espalda recta, la cabeza sigue a la línea de la columna. No encocas los hombros. Exhalamos en el movimiento. Ocho veces. Última. Y ahora desde aquí, torcemos hacia la izquierda. La cabeza puede acompañar el movimiento o te quedas mirando hacia el frente. Si te mareas o tienes problemas graves de cervicales. Si tienes problemas graves en las columnas, desviaciones, hernias viscales, trabaja solo brazos. No tuerzas la columna. Lo mismo o ocho repeticiones. Última vez. Muy bien. Ahora apoyamos el paro. Y voy a estirar la pierna izquierda. Brazo derecho arriba. Y bajamos. Última vez. Muy bien. Ahora nos agarramos de las dos manos y doblamos el cuerpo hacia la izquierda y estiro y flexiona la pierna derecha. Lo puedes hacer con la espalda recta si tienes problemas en la columna. Exhala al abrir. Inhala al cerrar. Última vez. Cambiamos de lado. Pierna en 90 grados. Que no supere el tobillo. Estiramos la pierna ahora izquierda. Los dedos miran hacia el frente. Pelvis hacia arriba. Ok. Acuérdate que aquí colocamos el palo ahora hacia la mano izquierda. Puede ser con una sola mano. Si tienes problemas graves en la columna o no tienes suficiente elasticidad. O con las dos manos. Y estiras hasta donde tú llegues. Exhalando hacia abajo. Inhalando hacia arriba. Ocho repeticiones igual. Última vez. Ahora colocamos las manos aquí. ¿Verdad? Y ahora la mano que sube es la derecha. Exhalando. Si no puedes hacerlo porque tienes problemas graves en la columna. Lo haces solo con los brazos. ¿Ok? No utilices la espalda. Exhalamos en el movimiento. Inhalamos al regresar al centro. Ocho repeticiones igual. Última vez. Última vez. Con una mano. Con una mano o las dos. Y... Si no puedes subir el brazo hacia arriba. Pues lo haces desde aquí. Exhalo hacia arriba. Inhalo hacia abajo. Última vez. Inhalo. Con las dos manos. Acuérdate. Estiro y flexiono la pierna. Puedes hacerlo desde aquí. Con la espalda recta. Desde aquí. O en plano inclinado. Doblando el cuerpo. Para trabajar mucho más. Exhalo al estirar. Inhalo al cerrar. Última vez. Muy bien hecho. Ahora veamos lo que sirve de pesas. ¿Verdad? Y voy a colocar la pierna derecha sobre el banco. La pierna izquierda en el suelo. ¿Ok? Apoyamos la mano derecha. Y... Espalda y tríceps. Exhalando al estirar. Inhalando al flexionar. Procura que la espalda esté recta. Si tienes el respaldo de la silla. Te sujetas al respaldo de la silla. Apretamos el abdomen. Y respiramos por el diastrama. ¿Verdad? Por las costillas. Última vez. Cambiamos de lado. Flexionamos. Metemos la pelvis. Y comienza. Presiona la rodilla. En la que te sostienes. Mete la pelvis. Apreta el abdomen. No encojas los hombros. Ocho repeticiones. Última vez. Vamos a hacer un poco de actividad. ¿Verdad? 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 Doblas hacia atrás. Doblas hacia los lados. Adelante. Dos. Última vez. Muy bien. Colocamos la pierna derecha Podemos incluso colocar la rodilla para estirar Cambiamos Y estiramos hacia atrás La mano derecha va hacia la pierna izquierda Miramos hacia el lado izquierdo 20 segundos como mínimo Cambiamos de lado La pierna completamente estirada con flexionada Subimos, soltamos Y subimos despacito hacia arriba A ver que voy a acordar Con último hombros y pares Espero en la siguiente sesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.